en la cuarta pareja, pero señoras y señores, prácticamente estamos entrando al Bicentenario de la Patria. Y qué mejor que el gobernador de Salta nos presente este momento en el casi, en la entrada del Bicentenario. Señores, fuerte el aplauso para el amigo Juan Manuel. El gobernador de Salta, en el día, prácticamente, el 9 de julio ya. Qué lindo, mirá. Bienvenido, Juan Manuel. Qué lindo esto. Qué lindo esto. Qué bueno. Qué lindo esto. Espérame. ¿Qué hizo? ¡Vamos, Juan! ¡Aranca, Nora! ¡Eta! ¡Ata, esta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ele! ¡Oh, oh, oh! Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¡Viva la Patria, carajo! ¡Viva! ¡Viva! Estoy muy contento de estar festejando acá el Bicentenario de la Independencia Argentina. Y es una... ¿Se ponció acá? Una gran oportunidad para que los argentinos estemos todos juntos. Qué bueno. Los porteños con los provincianos, los bosteros con los gallinas, los radicales, los peronistas, los dómanes, los libermanes. Todos tenemos que estar juntos. Y te voy a leer unas poesías que hice con Isabel. Qué lindo, qué lindo. Con Isabel Macedo. Han hecho unas poesías con Isabel, qué lindo. Mientras armábamos la fiesta de casamiento... Mesa 4 te toca. Mesa 4. Mesa 4. En Tucumán nació la historia de este maravilloso y gran país. Hoy la historia, en cambio, pasa por retiro en Comodoro Pi. El cóndor cruza a los Andes y atraviesa nuestro suelo. Holyfield sacó buen puntaje. Parece que es zafa del duelo. Hoy celebramos el logro de vencer a la España opresora. Ahora yo me pregunto, ¿de qué carajo vive Mirita Bora? No, no sabemos. A festejar como la Sole, reboleando algún ponchito. El que arrancó fue José López, reboleando unos bolsitos. Vamos, señores. Y va, baila. Me encanta. ¿Qué hace? Qué bueno, ¿qué es zafa? A ver, sí. Ah, tremendo. Esto es impresionante. Vamos arriba. ¡Muy! ¡Muy! ¡Todo gol! ¡Esa! ¡Esa! ¡Muy! ¡Bueno! Gracias Juan Manuel y Fuerte el aplauso a los potros que se presentan el 9 de julio la rompen en la fiesta del bicentenario en Tucumán y todos los viernes de julio en el Centro Cultural Borges un aplauso espectacular lo que hacen un aplauso para ellos tremendo increíble señores